Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G En este vídeo os traigo el análisis de dos auriculares que me han cedido los chicos de Trunksmark Que son los Apollo Air y los Apollo Air Plus Hace unas semanas, creo que incluso un mes Os pregunté que auriculares Bluetooth me recomendabais Ya que yo estaba pues todavía anclado al tema de los cables Y terminé comprando los Trunksmark Onyx Ace Que son estos que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla, vale Yo con esto estoy muy contento Decir que ha sido un descubrimiento ya que bueno No os voy a decir que en sonido son iguales que los Airpods de Apple Los de cable, vale, siempre diciendo los de cable Pero la verdad que me han sorprendido para bien, vale Tanto en agudos como graves y demás Y la inmersión que te da, hablando siempre de sonido y tal Ha sido muy buena, vale, me costaron creo que fueron unos 35, 39 Más o menos por ahí rondaba los precios Pasé la foto en Telegram, no me acuerdo ahora mismo Y bueno, a mi me cuesta tener que utilizar auriculares Bluetooth Porque ya cargo la pulsera, los dos teléfonos Tengo muchas cosas, vale Entonces, sí que es verdad que estos Ace no tienen carga inalámbrica Que es un plus Porque por ejemplo, si estoy cargando el iPhone Que es mi móvil personal Podría poner esto al lado y se me van cargando las dos cosas a la vez Entonces, no lo trae Pero bueno, por 40 euros Yo sabía que no los iba a traer Pero bueno, era más el tema del sonido y demás Lo que quería y lo que iba buscando Y si algún día pues tenía que ponerle un TPC Y cargarlos Y bueno, iba alterrando el Poco F3 Con el cabezal y estos, vale Entonces, bueno Hace unas semanas más o menos Los chicos pues de Trosman me contactaron, vale Me dijeron que si quería hacer pues un análisis de estos dos productos He tardado en subirlo Así que lo siento porque he estado muy liado Pero bueno Yo soy muy partidario de los AirPods de Apple De hecho, están aquí Que son los que utilizo para escucharme cuando hago el análisis Y se escuchan muy, muy, muy bien, vale Estoy súper contento No me supone nada llevar cables y demás Y ese cabezal para mi oreja Es perfecto, vale No se me cae ni nada O sea, no se me caía a la hora de correr Ni nada por el estilo Pero sí que es verdad que estos Que son más in-air, vale Cuando te los metes en la oreja Yo probé hace muchísimo tiempo Pues los primeros que iban saliendo Eran muy incómodos y demás Y claro, simplemente venía una almohadilla ¿Qué pasa? Que se me caían porque esas almohadillas No se adaptaban a mi oreja Y es la única que había La única que venía en su día Pues con esos auriculares Y eran también de cable en su día Así que bueno, para mí la experiencia fue fatal Y dije, ya no pruebo ninguno más de estos Porque no me gustan, vale Se me caen constantemente y demás Pero bueno, cuando me llegó la La propuesta de colaboración de Trousmark Ya viendo el cabezal, vale Dije, veremos a ver, vale Veremos a ver porque Ya le dije yo a ellos Que fuese para bien o para mal Vale, lo iba a decir Y si estaban de acuerdo bien Y si no, pues que no me manden más nada Yo en ese sentido no tengo problema Así que vamos a comenzar con los Apollo Air Que son su hermano pequeño Vamos a hacer el unboxing Y os voy a decir cuál ha sido mi experiencia Vale, en cuanto pues El tema del oído, si se me ha caído Corriendo y demás Batería, etcétera, vale Así que bueno, vamos a comenzar con el desempaquetado Es el modelo mini, vale De los dos que vemos El empaquetado me ha parecido muy bueno La verdad que aquí yo no tengo ninguna queja Sí que es verdad que Viene más trabajado al otro Evidentemente porque vale más caro Pero oye, la presentación está bastante bien Es más, diría que está bastante mejor Que los Ace Esto recordemos que son 40 euros Estos salen un poquito más caros Pero bueno, la presentación muy buena Me ha gustado, la verdad Se agradece que venga bien presentable Para, por si quieres regalarlos o algo Oye, que se encuentre una buena presentación Así que bueno Bien, dentro nos vamos a encontrar Los dos auriculares Evidentemente, vale Con cancelación de ruido De color negro brillante Que le da una estética muy premium Son muy bonitos Las cosas como son Tiene pinta de que se van a rayar con facilidad Pero bueno Para poder rayar esto Yo no sé dónde tienes que meterlo ¿Vale? Porque directamente iría de tu oreja A la base de carga ¿Vale? Base de carga que tiene 300 miliamperios ¿Vale? Que da unas 20 horas Que luego ya lo comentaré Y trae diferentes almohadillas Esto es lo que comento ¿Vale? Cuando yo probé los de cable En su día Los primeros que salieron Traían una goma muy limitada ¿Vale? Era una nada más Y no se podía cambiar Por aquel entonces Evidentemente si ibas a la tienda de barrio Pues seguramente se podían cambiar No lo sé ¿Vale? Como la experiencia fue mala Pues no volvía A utilizarlos Pero aquí sí que es verdad Que son estos más pequeñitos Más medianos Y más grandes ¿Vale? A mí por ejemplo Los medianos me van muy bien Los grandes ya me es demasiado ¿Vale? Entonces Ha sido muy buena en ese sentido Lo que es la experiencia En el tema de las almohadillas Porque la verdad que Cuando me enviaron la propuesta Ya digo que Estaba sufriendo más Porque digo No me va a gustar Porque sé que se me van a caer Pero al final Con la almohadilla mediana Me ha ido muy bien Bueno Son bastante cómodos ¿Vale? He salido a correr con ellos En ningún momento He sentido que se me caigan Ni nada parecido Son muy ligeros No pesan absolutamente nada Pesan 4 gramos cada uno Que aumenta evidentemente A 40 gramos Con la base de carga La base de carga Que ahora la veremos No pesa absolutamente nada ¿Vale? Es súper Súper premio en todo Y súper ligero Que también es Lo que se trata En ese sentido ¿No? Que no notes Que llevas algo en la oreja Muy pesado Bien Aquí veis que tienen Hasta los plastiquitos Y demás Voy a dejar por aquí colocado La base muy bonita Ya digo También Con temas brillantes A la hora de introducir Los auriculares Trae los dos pines de carga Te dice live y rev ¿Vale? Y quiero derecha Un puntito LED Y atrás En la parte posterior Tenemos un botoncito Para hacer la conexión Bluetooth ¿Vale? Y el cable Para ponerlo tipo C Esto no cuenta Con carga inalámbrica Una cosa que Para el precio que tiene Me hubiera gustado Que viniese ¿Vale? Y esto seguramente Luego sería un punto negativo Que luego comentaré Pero bueno Ya digo Me gusta Aunque tiende A cerrarse un poco Según el meneíto Que le des ¿Vale? Me hubiera gustado Que esto estuviese más duro ¿Vale? Que fuese yo El que maneja La presión de la tapa Porque Después Cuando estamos Sincronizando o algo Estás cogiendo Luego una mano V Directamente Se cierra Es muy rápido ¿Vale? Sí que es verdad Que luego queda anclado Y es Es muy difícil Que se salga Pero En ese sentido Como tienes que estar abriendo Para sincronizarlo Y si cierras Se desconectan Si lo estás haciendo con una mano Es un lío ¿Vale? Me hubiera gustado Que hubiese venido más fuerte Pero bueno Una cosa mía A lo mejor Vosotros lo probáis Y lo tenéis Y lo que yo estoy diciendo Es una tontería Y es más tontería mía Pero bueno Pero bueno Ya os digo Nada preocupante en ese sentido Dispone como un LED Que ya os digo Que avisa tanto De si se está cargando Los auriculares Si hace la sincronización Bluetooth ¿Vale? Y el botoncito Para sincronizarlo Que se hace de una forma Muy rápida Y muy sencilla La verdad La conexión es Bluetooth 5.2 Disponemos del botoncito Como ya digo Consuelo interior La verdad Que está súper bien En ese sentido Se ponen en rojo O en azul O parpadeando Según si tienes La batería completa En rojo O parpadeando Porque te está quedando Sin batería O no tienen batería Y cuando hace El modo intermitente Es que está intentando Sincronizar con cualquier Smartphone Table O televisión Me hubiera gustado Que al guardarlo Se desconecten Pero este modelo No lo trae El otro sí Que ya lo comentaremos Más adelante Bien También viene Bueno Que no lo he comentado Evidentemente Viene con un Un cablecito Vale Bastante pequeñito Tipo C Esto es una cosa Que bueno Se da por hecho Evidentemente Que tendrás que cargarlo De alguna forma A ver si soy capaz De abrir la caja O no O sí Vale Bastante pequeñito Tipo C Vale Una cosa Bueno Cookie Chiquitita Bastante bien Me va a venir hasta bien Porque no tiene ni cables Pequeñitos de estos Lo voy a poner Que me estoy poniendo nervioso Bien Vamos a empezar Con el tema de la batería La base de carga Según la marca Puede darnos hasta 20 horas O sea Esto imaginaos Tiene 20 horas Lo metéis Se recarga Lo metéis Se recarga Lo metéis Se recarga Así sucesivamente Vale Cada auricular O sea Los juntos Evidentemente Cuando te los pones Dan 4 horas Y algo Dependiendo de si tenemos La cancelación activa de audio Que gasta un poquito más de batería Vale Esto hay que decirlo La cancelación de ruidos Por si estás por ejemplo En la calle Vale Ves pasar coches y demás Y lo que hace es que te aísla un poco más Y también ayuda al tema de los micrófonos Y las llamadas Vale Que se aísle ese sonido Para que te puedan escuchar mejor Y tú La inmersión a la hora de escuchar Lo que es la música Sea total en ese sentido Yo también os digo Que he visto Pasar autobuses y demás Y me Vamos a entrar al audio O sea No es una cancelación total Como unos auriculares de diadema Vale Como por ejemplo Bueno Yo hablo por mí mismo Los Pulse por ejemplo De la Play 5 Que yo los Me los pongo Y no escucho nada De hecho creo que a esta Incluso le han metido Un botón de monitor Para que tú Puedas tener un poquito más De acústica Por si alguien te habla Vale Entonces La cancelación de ruido En este sentido Se escucha Claro tampoco Te está cogiendo toda la oreja En sí y demás Pero bueno Está bastante bien Ya os digo Resto O sea Frente a otras marcas Ya os digo que la canción De ruido es Real Que no es inventada Vale Por así decirlo Bien ¿Qué tal en juegos? He ido haciendo pruebas De latencia Y sinceramente Que no lo entiendo Para nada Por el precio que tienen Hay cierta latencia Que por ejemplo En juegos como PUBG O Call of Duty Al disparar No van tan sincronizados O sea Lo que es el disparo Con el sonido He estado viendo vídeos También de reviews De compañeros Que también han hecho De estos auriculares Y veo que le pasa lo mismo Así que no es una cosa Simplemente mía Sino que Han probado ellos Distintos teléfonos Yo también Y nos pasa A los dos Y bueno A los dos Tres, cuatro Igual Vale Así que bueno En ese sentido La latencia A lo mejor No son unos cascos gaming Por así decirlo Vale De móvil me quiero referir No gaming para PC Y demás Pero bueno En ese sentido Por lo menos En COD se nota Vale Y en PUBG también ¿Qué tal en cuanto A vídeos y música? Los Apollo Air O sea Air o Air Disponen del chip Aptx de Qualcomm Lo que En gran medida Va a hacer Es que no haya retraso En los vídeos Y en la sincronización De voz Es una cosa que A mi me solía molestar Bastante Porque yo me compré Unos más o menos Como los Ace Que se llamaban Thio M1 O algo así De Carrefour Un saludo a Carrefour Por hacer publicidad Y me costaron Unos 20 euros Malísimos O sea Es que no subí Ni la review De lo malo que eran En ese sentido Ni hasta incluso Si Carrefour Me los hubiera dado Para hacer un vídeo Es que ni lo subo directamente ¿Sabes? Eran muy malos El cabezar era tipo AirPod ¿Vale? Eran exactamente iguales Eran un clon De los Tron Mars Por así decirlo Y los AirPod Oficiales de Apple Y eran muy malos No tenían graves No tenían nada Ni gestos Ni nada Y se escuchaba todo muy plano Y ahora ponías un vídeo En Youtube Y iba súper desincronizado Lo que era la voz del vídeo Te sacaba Yo que sé Había 4 o 5 milisegundos De retraso En ese sentido Era muy imposible Sincronizarlo Y era muy molesto En películas En Netflix Y demás Era un auténtico caos Esto por llevar el chip A PTX Aquí no pasa ¿Vale? Ni en Youtube Ni películas Ni nada Los live Van sincronizados Con el audio Tienen unos buenos graves Unos buenos agudos La cual la experiencia Ha sido muy positiva En cuanto a multimedia ¿Vale? Tanto en música De diferentes estilos Pop Reggaetón y demás Ha sido todo Como con mucho bajo Mucho sonido Y también diferenciando Lo que es la voz No había golpes más fuertes Que otros Sino que estaba todo Como muy equilibrado Y eso me ha gustado Bien ¿Qué tal en llamadas? La cancelación de ruido Tanto para reproducción de música Como la hora de hablar Por teléfono Ha sido bastante buena Dispone de 3 micrófonos Internos Evidentemente ¿Vale? Y una cosa Que me ha gustado Que por ejemplo Los Ziu Esto que comento De Carrefour Que los Ace Por ejemplo Si los tienes Esto también Y los Apollo Air También Plus Es que cuando te llaman Por teléfono Suenan los dos Te parecerá una tontería Pero no lo es Hay muchos 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 auriculares En Aliexpress Muchos que tienen Ya una fama Y demás Que tú te los pones Haces una llamada Y simplemente se escucha Uno ¿Vale? No entiendo por qué Pero simplemente entiende Que vas a hablar por uno ¿Vale? Entonces aquí Evidentemente utilizan Los 3 micrófonos De cada uno Con su cancelación De ruido Y se escucha Muy bien ¿Vale? Entonces eso me ha gustado Es como si fuera Pues oye Te están llamando Como si tuvieras Unos auriculares De cable Y se escucha bastante bien Dándole el plus De la cancelación De ruido Así que bastante nítido Te escucha tanto tú A los demás Como a ti La voz ¿Vale? He hecho diferentes pruebas Y demás Y bastante bien Bien ¿Dispones de gestos? Pues sí Si dispones de gestos ¿Vale? Ahora seguramente Pondré un vídeo en pantalla Donde con un toque En el auricular izquierdo Vamos a ponerlo Así los dos ¿Vale? Si le damos un toque Al auricular izquierdo Sube el volumen Si le damos al toque derecho Baja el volumen Si le damos dos toques En cualquiera De los dos Pausa La reproducción del vídeo La música Y si le damos un toque Y mantenemos Pasa a la próxima canción O a la anterior canción Es muy sencillo Y si te lías con los gestos No pasa absolutamente nada Porque trae su aplicación oficial Que puedes cambiar Absolutamente todos los gestos Para que sean más fáciles ¿Vale? O por si por ejemplo Prefieres Que dándole dos Tres toques O lo que sea No funcione algo Porque te estás liando ¿Vale? También se puede Como digo Dispone de una aplicación Tanto en iOS Como en Android Donde podemos configurar Diferentes cosas Quitar o poner la cancelación De ruido Cambiar entre 8 ecualizadores Distinto Aparte de poder actualizar El firmware Cuando haya una actualización Claro Así que bueno Todo esto está muy bien ¿Vale? Voy a enseñaros incluso Voy a colocarlo aquí Porque ya os digo Así suena todo Como muy guionizado Todo muy bonito Y demás ¿Vale? Pero siempre hay parte Buena y mala Os voy a dejar también La parte trasera Para que veáis también Pues oye Hay gente que quiere saber 35 decibelios La frecuencia y demás ¿Vale? Aunque esta foto está en En Google Que se puede ver La parte trasera y demás ¿Vale? O incluso en la vista detallada De sus características Para no ponernos tampoco Exquisitos Y hacer un vídeo tan largo ¿Qué fallo encuentro En estos mini Apolo Air? ¿Vale? Respecto luego a los otros Que también los analizaremos Bien El volumen máximo Lo que más me ha degustado Es la distorsión que tiene Si lo pones en un 90% O 100% Distorsiona un poco Algo que para el precio que tiene Para mí no es comprensible Los gestos Están bien Son configurables A tu gusto y demás Pero A principio te puedes liar un poco ¿Vale? En ese sentido Te recomiendo al 100% Si o si que te bajes La aplicación Y empiezas poniendo un gesto Y luego vayas A medida que vayas cogiendo el rollo Vayas poniendo más gestos En ese sentido La base de carga Que se pudiera cerrar la tapa De forma más dura ¿Vale? Que fuese una cosa Que yo elijo a la hora de cerrar Y que no sea tan fácil El abrir y cerrar Que fuese un poquito más dura La latencia en los juegos ¿Vale? Que no es muy óptimo Por así decirlo Y que hubiese tenido NFC O sea carga inalámbrica Para poder cargarlos Bien Precio Su precio en Amazon Son 69 euros Caros Pues bueno Estaba mirando en Amazon Porque no tenía ni idea De precios De otras marcas Como Huawei Samsung y demás Y ronda entre 80 90 100 Así que bueno Está la cosa ahí ¿Vale? Y creo Por los que he visto Así a vista rápida En Amazon Hay algunos que no te ofrecen A lo mejor una cancelación De ruido total O tienen menos micrófonos O incluso Si se pueden cargar Pero te quitan los gestos Y cosas así ¿Vale? Entonces Ya os digo Ni os voy a decir Que son caros Ni que son baratos No entiendo De como está el mercado Ahora mismo De estos auriculares Os diré que Están en ese precio Y a cada uno le dije Si espera que baje Y demás ¿Vale? Para mí son caros En el sentido De que le faltan Todavía cositas ¿Vale? Pero bueno Claro Para eso te han sacado La hermana mayor Que ahora veremos Y ahora analizaremos La conclusión final Ante todo decir Que cuando hago El análisis De un producto Si no me dejan hablar Bien ¿Vale? Directamente no hago el vídeo ¿Vale? He tenido productos en casa Pulseras y demás Y no he hecho análisis Y no lo he traído ¿Vale? Porque no me ha interesado Subir un vídeo De relleno en el canal Porque no merecía la pena ¿Vale? Ya porque el producto Era malo Se reseteaba O no sincronizaba bien Etcétera Han pasado por mi mano Las Mi Band 1 Mi Band 2 Mi Band 3 Mi Band 4 He tenido distintas De distintos modelos Mi mujer tiene un reloj También Rollo Como el que tengo yo ¿Vale? El GTS Pero también le pasaba Alguna que otra cosita Entonces pues bueno Tampoco he subido Al review de este Porque había cosas Que estaba descontento Y entonces pues bueno Cuando no merece la pena No me voy a poner A malgastar tiempo Porque no lo tengo Evidentemente ¿Vale? Yo viendo el mercado De como están los precios Por estos dispositivos Los recomendaría No serán los más top Del mercado Pero por ejemplo Para mí Para como se escucha Y si no voy a jugar Dan muy buen sonido Los gestos Baterías Llamada por los auriculares Y en ese sentido Está muy equilibrado Si que es verdad Que si quieres jugar Evidentemente No te lo recomiendo ¿Vale? Pero parar un regalo Una madre Un hermano Lo que sea Que simplemente Escucha música Vídeo y demás Le va a venir fenomenal Bien Esto hasta aquí Estos son los mini Por así decirlo ¿Vale? Por llamarlo de alguna forma Para diferenciarlo Ahora vamos a ir con su hermano El grande Que son los Apple Air Plus Que la caja Ya os digo Es bastante tocha ¿Vale? Es más grande Que un litro de leche Ya os lo digo ¿Vale? Pero bueno Lo compensa Su presentación también Es bastante Bastante premium Evidentemente Valen más caros Que los Air normales ¿Vale? Aquí te bueno Una serie de La cancelación de ruido El antirruido Y demás Como es ¿Vale? Te he explicado así un poquito Y tal Os voy a enseñar la parte trasera Que no lo hice al principio Con el otro Por si queréis Pausar la imagen Y dejarlo Para ver las cositas ¿Vale? Y bueno En este caso Nos encontramos Al abrir la caja Con evidentemente Los auriculares Vamos a quitar estas pestañitas Que vienen bien pegados aquí Nos encontramos Con los auriculares Que son prácticamente Iguales O sea Son calcados Yo diría que Voy a poner este aquí Voy a intentar sacar el otro No me gusta hacer videos tan largo Porque luego al final A la larga Pues bueno La gente quiere entrar Para lo preciso Yo me enrollo mucho Pero sí que es verdad Que luego Intento que Veáis curiosidades ¿No? A mí me dan los dos Le manos Y no sabía cuál es Cada cual ¿Vale? Ya os lo digo De hecho He tenido que hacer videos Haciendo pequeños truquitos Para saber cuál era cuál Porque es que Son muy difíciles De diferenciar En cuanto a tamaño Y peso ¿Vale? Así que Pero son prácticamente Iguales O sea Yo Habría puesto algo Para diferenciarlo Porque a lo mejor Hay gente que tiene Dos o tres en casa O lo que sea Pero son exactamente Iguales ¿Vale? Ya os digo Que son Hermanos Evidentemente Bien Después tenemos La base de carga Que sí que es verdad Que pesa un poquito más Que las de la Polo Air Porque son 500 miliamperios Que luego hablaremos Del tema de la batería Y demás Que bueno Así a priori os diría Que da pues Una horita más ¿Vale? Lo que es En cada auricular Y la base Sigue siendo Cinco Seis horas Cinco y media Cinco Cuarenta y cinco minutos Por ahí ¿Vale? Da un poquito más de plus ¿Vale? Pero bueno Ahí están ¿Vale? Y nos vamos a encontrar Con las mismas Cosas ¿Vale? Que le pasaba A su hermano Que luego Ya lo veremos Luego Bien Salvo quitando Algunos detalles De los Apollo Air No cuentan con carga inalámbrica Los pequeños Estos sí Tienen sensor de proximidad O sea Tú por ejemplo Te lo pones en la oreja ¿Vale? Estás escuchando música Te lo retiras Y se pausa Lo metes en su caja Cierra la tapa Y se desconectan Los Apollo Air No ¿Vale? Ni al retirarlos Se desconectan Ni al meterlos Se desconectan Es una cosa que Parecerá una tontería Yo que no le tanto uso A los auriculares estos Pero a lo mejor Para vosotros Es importante En ese sentido ¿Vale? Tiene el mismo Chip aptX de Qualcomm Lo cual no te va a pasar Nada con el tema De los vídeos Y demás Misma cancelación De ruido Mismo bluetooth 10 metros de distancia Etcétera ¿Vale? Vamos a retirar esto A ver si soy capaz Porque Así ¿Vale? Vamos a retirarlo Porque a diferencia Por ejemplo De su hermano pequeño Que traían 4 almohadillas Más las 2 que vienen puestas Evidentemente de aquí vienen 8 almohadillas Más las 2 que ya tenemos puestas ¿Vale? Más un cable de carga Que ya lo tenemos aquí No lo tenemos en la cajita esa Que me ha dado un dolor Antes de cabeza Y ya te digo Y ya te digo La presentación muy buena Diferente de tamaño También de más pequeño A más grandes ¿Vale? Así que Así no se aprecia mucho Pero sí que es verdad Que van de pequeño A grande Y ya os digo Que muy bien En ese sentido Oye Trae muchas almohadillas Para aburrir La verdad En ese sentido Me ha gustado bastante Yo digo Luego queréis guardarlo Y queda bastante sujeto Bastante guay Bien Todo está muy bien Pero vamos a destriparlo A ver que nos encontramos La batería Bien La base de carga Tiene 500 mAh 200 más que los Apollo Air Y ambos Pueden dar 20 horas ¿Vale? Los auriculares En este caso Estos dan 5 horas Una hora más Que los Apollo Air ¿Vale? Se termina de cargar En 2 horas y media Si los Apollo Air Creo que eran Una hora y 45 minutos Más o menos Aproximadamente Su base En este caso Se admite En la carga inalámbrica Una cosa que para mí Si sería importante Porque pongo el iPhone Por ejemplo Y pongo a cargar La La base de carga Que se iba a matar Y directamente Pues tengo las dos cosas Cargando ¿Vale? Entonces por la noche Cuando me levanto Pues siempre tengo Las Las dos cosas cargadas En ese sentido ¿Vale? Bien ¿Qué tal en juegos? Pues en cuanto a la latencia No noto en este sentido Nada que tenía que ver Con los Apollo Air Diría que es como Si hubiesen visto este vídeo Habrían visto que me he quejado Y le han solucionado Así que bien No sé si juegan un poco Con Te meto latencia Y te compras Los otros que son más Rollo para todo Y los otros los dejo Más para modo normal Pero bueno No sé cómo será la jugada Pero bueno En general muy bien ¿Vale? Se escucha muy bien Y aparte El tema del disparo Y la reacción y demás Va todo a borde ¿Qué tal en cuanto Tanto a vídeos o música? Bien Diría que están a una escala Del 1 al 10 Y dándole un 7 A su hermano pequeño En unos 9 Pero 9 hablando entre ellos dos ¿Vale? No hablando 9 en el mercado en general ¿Vale? Evidentemente no los he probado todo Y no puedo hablar por todos Tiene buenos agudos Buenos graves Y una buena experiencia de uso En cuanto a peso Que pesan 4 gramitos más Que su hermano pequeño Y la base pesa un poquito más Pero vamos Que son prácticamente hermanas No se nota absolutamente nada Y la experiencia ha sido Ya digo Muy 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 buena Bien ¿Qué tal en llamadas? Diría que es exactamente igual Que los aires Se escuchan exactamente igual Te oyen exactamente igual de bien Y encima Se escucha por ambos auriculares Es una cosa que es de agradecer también Bien ¿Dispone de gestos? Evidentemente trae los mismos Salvo la novedad De que esto trae los sensores de proximidad Que como os he dicho Si os lo colocáis Y lo retiráis Pues Interiormente tiene un sensor Que evidentemente no se ve Y al retirarlo Pues se pausa la música Entonces es una cosa que bueno Que sepáis que está ahí Y es una cosa que a lo mejor Para mí no es importante Pero vosotros sí Le veo más importancia A la carga inalámbrica Pero bueno Bien ¿Dispone de aplicación? Exactamente igual Que su hermano pequeño Que luego enseñaré aquí un vídeo De cómo es Y bueno Ya os digo Cancelación de ruido Ecualizadores Actualizadores de firmware Y demás Bien Pero ¿Tiene algo de malo Estos Apollo Air? Pues mira El volumen máximo Al ponerlos exactamente igual Que su hermano pequeño Al ponerlo entre 90 y 100 No es que petardee ¿Vale? Como un bombo Esto que estaban en los coches Antiguamente Sino que hay como Es un poco molesto En ese sentido Al ponerlo en 90 a 100 Que yo no lo voy a poner A ese volumen A ese nivel de volumen Porque me voy a reventar Las orejas ¿Vale? Porque es imposible Si tú lo escuchas Va a ser entre un 60 y 70 Porque es imposible Que lo pongas al 100% Porque es que Te puede dañar el oído Evidentemente De lo fuerte que se escucha ¿Vale? De hecho no lo hago Ni con el resto de auriculares Que tengo en casa No simplemente con estos La tapa al igual que los Air Como digo en ese sentido Me hubiera gustado Que hubiese sido Más durito ¿Vale? Digo exactamente Recomendería por ejemplo Una persona que no es Muy quisquillosa O sea Los pequeñitos Vamos a ponerlo ya Uno al lado del otro Para que lo veamos Voy a poner esto Voy a poner aquí La caja al lado Luego le pondré Plastiquito El otro Bien La conclusión final Que yo saco De este vídeo A ver si puedo ponerle La tapa al agua Da igual La conclusión que yo saco Con este En ese sentido Es que estos pequeñitos Yo se los regalaría A una persona Que sí Evidentemente Consume contenido multimedia ¿Vale? Música Películas Y demás Yo simplemente Si se lo aprueba En el Pud Mobile En el Code Mobile Que a la hora de disparar Hay una pequeña latencia Evidentemente No puedo probar Todos los juegos Del Play Store ¿Vale? O del App Store Y deciros Que esto es así La latencia la noto Tanto en Android En el Poco F3 Con distintas ROM Que ya sabéis Que me dedico a cambiar ROM Y con el iPhone ¿Vale? Que trae pues evidentemente Su iOS nativo ¿Vale? Entonces lo he notado En este no O sea En este Yo este por ejemplo Os recomendaría Pues oye Hermano Madre Padre Persona que simplemente Quiere ponérselo Que tenga una buena batería Que le coja el rollo rápido A los gestos Y demás Y es un público Muy cinéfilo En ese sentido ¿Vale? No es para nada gaming Por lo menos En los dos juegos Que ahora mismo Son los que más tirón Tienen y demás No he probado los demás Pero si quisieras Ir un poquito más allá En cambio Los Air Plus Los recomendaría Al público gaming En ese sentido No hay retraso No hay latencias No hay nada También a los cinéfilos Apreciamos un poquito Más allá También de que se escuchen Mejor El sonido Es más premium Evidentemente Porque cuesta un poquito más Y hasta aquí Poco os puedo contar Tiene una buena relación Calidad Precio Y lo que ofrece A lo que está en el mercado Que he probado cosas Chinescas Muy malas ¿Vale? Y esto Si que es verdad Que Tronsmart Ya tiene un nombre En el mercado En ese sentido Y hace las cosas Muy bien ¿Vale? Si fuese una marca Que te hace Dos auriculares malos Y tres buenos Te diría Ojito Ojito Que no sé si te van a durar Dos años y demás Pero si que es verdad Que se comprometen A actualizarte El firmware De ambos dispositivos Porque a mi por ejemplo En el Ace Si me ha saltado Y demás Pero De momento Aquí no he recibido ninguno ¿Vale? O por lo menos No lo he vuelto a mirar Y en ese sentido Yo haría eso ¿Vale? O puedes esperar Que baje de precio Evidentemente No te voy a dar Ningún código En la descripción De absolutamente nada Tú lo compras Donde te dé la gana Como si no lo quieres comprar Eso ya está en ti ¿Vale? Pero yo te digo Que esto se lo recomendaría Pues a la persona Que no juegue ¿Vale? O por lo menos A PodMobile Y demás Y estas a las personas Que si jueguen Y sean incluso Cinefilos ¿Vale? Son evidentemente Dos buenos dispositivos Pero evidentemente Tiene que haber una diferencia Igual que pasa Con los teléfonos móviles ¿Vale? Así que bueno Hasta aquí puedo deciros Sobre los Apollo Air O los Apollo Air Plus ¿Vale? No soy fan de los auriculares In Air Porque al me egoiaba Meterlos Ahí está el tímpano Y no busco eso ¿Vale? Muchas veces jugando a la Play Me saco también el auricular Hacia atrás Y demás Pero yo sigo siendo muy fan De los Airpods El cabezal blanco Que os he enseñado antes ¿Vale? Ya que estas también Pero si que es verdad Que la experiencia Con las esponjitas que trae Que es de agradecer Que vengan tantas Poniendo la media Me ha ido muy bien Y bueno Ya para terminar Que es un vídeo bastante largo Que esto parece un capítulo De Netflix Deciros que Y quiero dejar claro Y creo que no haga ni falta ¿Vale? De que no me han pagado Absolutamente nada De hecho he dado 5 o 6 puntos negativos De cada uno ¿Vale? Y no sé ni como se lo van a tomar Y como se lo tomen Pues bueno Ellos sabrán Si quieren volver a contactar Conmigo y demás Pero yo soy sincero Quiero que sepáis Que yo también busco Análisis de otros productos En otros canales Si por ejemplo Me quiero comprar Un robot apegador Y quiero que lo que esté oyendo Sea sincero Y no una forma de engañarme Para venderme un producto Generar visitas Y dinero Pues por eso Yo también intento ser En ese sentido Fiel ¿Vale? A lo que siempre he puesto En la descripción Desde 2014 En la descripción De mi canal Que no vengo a engañar A nadie Yo vengo a decir Las cosas como son Y listo Me da igual la marca que sea Me da igual Porque por ejemplo Si a mi Apple un día Me regala un iPad Para que lo haga Y yo digo que el iPad Es una castaña Y no me quiere regalar más nada Si yo me vuelvo a comprar El día de mañana Otro iPad Y lo voy a echar Tierra encima Me da exactamente igual Porque al final Me lo compro yo Y ya está Y es lo que hay ¿Vale? Entonces no quiero Engañar a nadie Yo simplemente os he dicho Los puntos negativos Y que no sé Cómo son Todos los que están En el mercado No he probado Los demás Evidentemente Ni puedo compararlos Con unos y con otros Yo simplemente digo Que llevándolos Sobre colorales Los AirPods de Apple Por cable El sonido es muy bueno Tanto los de los Ace Como los Apollo Air Y los Apollo Air Plus ¿Vale? Así que vienen En una rama De calidad distinta Evidentemente Ahora mismo están colocados De menor a mayor precio Y con cualquiera De los tres vas a ir ¿Vale? Pero sí que es verdad Que la cancelación de ruido Por ejemplo Se nota bastante también El tema de la carga inalámbrica Se nota El sensor de proximidad Se nota Entonces Que dura más también La batería De estos dos que este Entonces Hay cositas ¿Vale? Así que nada chicos Espero dejar esto claro Porque luego ya Me viene el típico De que es que te han pagado Y dices cosas buenas Revísate el vídeo Porque he dicho Cinco o seis cosas Y desde aquí lo digo Y me da exactamente igual Si no quiere contactar Conmigo Trunks Mark Y no mandarme más nada Es lo que hay ¿Vale? Es mi opinión Es mi experiencia Y es como yo la he vivido Y para lo peor que podía decir Que se me caían Y demás Que no lo ha sido ¿Vale? Que aquí le doy un punto a favor También le digo el punto negativo De las cosas que hay en contra Como el tema de la tapa Y demás Así que bueno No me voy a extender más Que son cerca de 29 minutos Esto es un capítulo Ya os digo De una serie Espero que os haya gustado Y bueno Llame en los comentarios Si lo tenéis O si tenéis otro Y demás Así que nada chicos Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!